¿Qué es la visita no deseada de un buque armado del ejército español? ¿Qué es la visita no deseada de un buque armado del ejército español? Para lo único que sirven es para obstaculizar la salvaguarda de vidas humanas. Cuando se da dinero para buques que no sirven para nada en lo que tiene que ver con salvar vidas humanas y se dificulta a otros buques como la Itamari que hagan una labor de salvamento marítimo para la gente que se muere en el mar Mediterráneo. Por todo hoy, desde Euskal Herria Bildu, volvemos a decirles que no les queremos que sobran en esta tierra y que desde luego todo lo que se invierte en ellos es un dinero que se tira a la basura porque se podría utilizar en las personas y no en las armas.